Estas tres unidades o líneas de negocio las vamos a ir aplicando tanto en los clientes institucionales como en los clientes personas físicas. Entonces les vamos a adecuar sus perfiles de riesgo y sus necesidades financieras con los productos que tenemos en México, con los que vamos a crear y sobre todo con las carteras manejadas, que es donde nosotros podemos darle más dinamismo a la inversión y ser carcelas más versátiles, siempre adecuadas al perfil de riesgo que nos solicite la institución o el personal físico. La idea que tenemos es crear y crecer dentro de México con profesionales mexicanos. Toda la plantilla que tiene hoy BP Investment son personas que provienen de Investment, la empresa que compramos, y el resto son personas que hemos incorporado, son miembros del mercado mexicano. El único extranjero, digamos, en la operadora soy yo, y el resto son personas que trabajan profesionales del mercado mexicano. En la plantilla hoy, para inicio de operaciones, somos unas nueve personas, con ánimo de ir incorporando, sobre todo en la división o en el departamento de mercados financieros, incorporando, en la idea que crezcamos, pues más capital humano. Y en la parte de asesoramiento comercial o promoción, ir incorporando también algunos profesionales a medida que tu negocio lo va a requerir. Bueno, nosotros trabajamos en mercados como el español, luxemburgués, y estos mercados, aparte del propio mercado de Andorra, quizás la diferencia que salta más a la vista es que realmente la oferta de producto financiero, de soluciones financieras al cliente final aquí en México no está muy elaborada, no está muy trabajada. Quizás las diferencias entre tipos de interés, entre activo y pasivo, son muy amplias, y esto no favorece que realmente las instituciones busquen muchas soluciones alternativas, o bien de optimizar o rentabilizar perfectamente las oportunidades. Me parece que hoy hay una entrevista al presidente de la Comisión Nacional Bancaria, en algún periódico local que he podido leer, que se queja un poco de esto, sino que el modelo tradicional ha sido la de explotar esta diferencia entre activo y pasivo y olvidarse de todo lo demás. Quizás nuestra oportunidad también está en poder ofrecer a los clientes mexicanos un mayor esfuerzo para realizar sus inversiones. Es la diferencia que podemos observar respecto a los mercados que tradicionalmente podemos llamar más maduros. También digo tradicionalmente porque todo ha cambiado mucho desde la crisis, no pensamos que mercados como los europeos o los americanos, pues eran mercados muy consolidados y muy sólidos, y nos hemos dado cuenta a la hora de la verdad que con el escenario de crisis, pues no todos los países han tenido que realizar los mismos esfuerzos para reflotar su sistema financiero. México ha sido un caso brillante en este sentido, ha habido poco apalancamiento en el sistema financiero y por tanto se ha sufrido poco. Bueno, nosotros aprovechando un mercado que no está consolidado como mexicano, creemos que podemos ofrecer una de las virtudes que hemos aprendido en los últimos años es el servicio. En el servicio hemos desarrollado circuitos donde el cliente está muy bien servido, o sea, le damos un servicio muy amplio, no sólo de recomendación, sino toda la que inversión significa, seguimiento, informes, comunicación con las personas que tratan sus cuentas. Aparte de eso, del servicio que para nosotros es primordial, la calidad del producto, el producto puede ser bueno o malo si no está bien enfocado a qué persona se dirige, podemos tener productos muy buenos, pero que el cliente no lo perciba como tal, porque no lo estás cumpliendo o no estás cubriendo sus necesidades. Hemos detectado que en el mercado mexicano pues existe unas franjas muy importantes de capital que no están bien atendidos. No se les está dando el servicio que requieren, ya sea por el importe, ya sea porque en la institución donde estamos significan los que no tienen el peso oculto suficiente para que les haga caso. Entonces, creemos que hay una zona o una franja muy importante en el sector financiero y en los clientes mexicanos que nosotros podemos cubrir. Sabemos hacerlo, lo hemos hecho en otras plazas financieras y pensamos que aquí nos podemos ayudar a esos clientes que no están recibiendo el servicio que deberían. Gracias. Gracias.